Muy buenas noches, bienvenidos al Sistema Informativo TBS Noticias, www.tvsureste.com y a continuación le presentamos lo que ocurre en el sur del estado de Veracruz. Hoy en TBS Noticias, en Coatzacoalcos, Veracruz, realizaron autoridades municipales jornada itinerante en la colonia Frutos de la Revolución. Un festejo que no podemos dejar pasar, sin realidad. Posponen paseo de la alegría en Anchital, Veracruz. En apoyo a la ciudadanía, organiza Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, jornada de salud en Esplanada del Parque Central. Inaugura el gobernador Fidel Herrera Beltrán, importante paquete de obras en La Preña, municipio de Minatil. Esto y más hoy en TBS Noticias. Más adelante le estaremos dando los detalles de lo ocurrido. Mientras tanto, iniciamos con la información y nos vamos al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde autoridades municipales realizaron jornada itinerante en la colonia Frutos de la Revolución, con la finalidad de apoyar la economía de las familias porteñas. Atendiendo las necesidades de la población de escasos recursos en la colonia Frutos de la Revolución, las autoridades municipales de Coatzacoalcos, Veracruz, que encabeza el licenciado Marcelo Montiel Montiel, realizaron una jornada itinerante de atención general. Las dependencias del gobierno estatal y municipal participan de manera directa aquí en las colonias, donde están las necesidades, donde están los problemas, y donde la gente tiene la necesidad de acudir a veces a las dependencias oficiales, y a veces por falta de tiempo, por falta de dinero no pueden. También acercamos el gobierno municipal y estatal a que tengan los servicios directamente aquí en las colonias, y directamente aquí donde los necesitan, y de esta manera ellos puedan tener las facilidades para realizar sus trámites en el tema del registro civil, desarrollo urbano, en todos los temas también, servicios de salud. Por su parte, la ciudadanía que resultó beneficiada de esta jornada, obtuvo ropa y mercancía, así como atención médica a bajo precio. Muy bueno, porque nos facilitan, por ejemplo, trámites que tenemos que hacer, porque como estamos ocupados luego, no los podemos hacer, por eso nos lo facilitan. Que muchas gracias, muchas gracias por ayudarnos. Para TVS de Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia. Gracias.